Muy buenas noches para todas y todos. Vengo llegando al país después de una gira en Boquete, Panamá, donde tuve ocasión de conversar con el presidente Juan Carlos Varela sobre temas de migración y seguridad, ambos sensibles para nuestro país. He decidido, sin embargo, hacer esta declaración para orientar un debate importante en la opinión pública nacional. Desde hace más de tres semanas se discute el tema Brasil. En esta discusión, la posición del gobierno ha sido una, no ha habido contradicción y en ella participamos con igual entendimiento el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el ministro de Comunicaciones y quien les habla. Desde entonces hasta hoy hemos dado incontables declaraciones para aclarar cualesquiera extremos de lo actuado a requerimiento de los medios de comunicación internacionales, nacionales y de la propia Asamblea Legislativa. Se ha puesto en debate últimamente un envío del ministro de Comunicación del día 22 de septiembre, hace ya mucho rato, a los diputados del Partido Acción Ciudadana con ideas respecto a cómo atender este tema si los medios de comunicación así lo requerían. Desde entonces hasta hoy nunca hemos dejado de decir la verdad. Hemos respondido todas las preguntas que han requerido los medios de comunicación nacionales, internacionales y la Asamblea Legislativa. No ha habido contradicción ninguna entre los ministros de Comunicación, Relaciones Exteriores y el presidente de la República. No hay nuevos elementos que aportar a este debate y las relaciones entre Costa Rica y Brasil discurren por la normalidad diplomática. En ese sentido, no hay más que decir. Les agradezco mucho su atención y someto con toda humildad y con todo respeto esta declaración adicional para la consideración de la ciudadanía costarricense. Que estén muy bien.